¿Bueno? Buenos días. Buenos días. ¿A sus órdenes? Señor, todos sus artistas cantan precioso, pero el que me gusta mucho como canta es el doctor Vaselli, que canta precioso y con mucho sentimiento. Me gustaría que me cantara la cita. Ah, cómo no, ahorita le digo. Dígame que canta con tanto sentimiento, que me encanta, me gusta mucho. Espérate, ¿a dónde vas? Espérate. Mira, este ya va. ¿A la cita? Sí. Espérate, César. Usted nomás oyó que usted quería que él cantara y le echó sus flores. Y ahí va, corre, corre, ¿usted cree? Ay, ¿ya se iba? Ay, no. No, no, se iba. Se iba a plantar en el micrófono para cantar. Ah, bueno, que ya se iba. Sí, por favor, lo felicito a usted y a todos sus artistas. Que cantan precioso. Pero el doctor Vaselli canta con mucho sentimiento, con mucho corazón. Es una laja lo que tiene usted ahí. Oiga, ¿no se la quiere llevar? ¡Vara, vara! Para que tenga una joya más entre las que usted posee. Dígale que para mí sería un honor. ¡Pues órale! Por favor, felicítelo de mi parte. Ah, ¿verdad? Ándale, pues. Gracias. Adiós. Que Dios lo bendiga. También lo quiero mucho. Ya tiene usted dos alhajas para su colección, cuando guste. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Adiós. Adiós. Ahora sí, pero pues, oye, ¿qué te pasa? La mayor parte de las veces está dormidote, ni cuentas de la que están hablando de él. Y ahorita, como estaba pendiente, ahí va. Dijo, es una alhaja. Yo comprendo alhaja como piedra, no las piedras. No, no, es una alhaja. Es una alhaja. A lo mejor César iba caminando sonándolo. Y tú creías que iba a cantar. Es capaz, ¿verdad? Sí. Lo hubieras dejado. Pues sí, lo hubiéramos dejado, a lo mejor se sale por la ventana. Ahora sí llegó corriendo César en Yucateco con mucho entusiasmo. No hay nada más hermoso que una cita de amor y alumbrarla con besos a escondidas del sol. Una cita en la noche, una cita en la noche, una cita en la noche, una cita de amor. Y alumbrarla con besos a escondidas del sol. Que lejos ha quedado aquella cita que nos juntará por primera vez. Parece una violeta llamar chita en mi libro de recuerdos del ayer. La sombra de tu amor y mis antojos. La copa de cristal que se rompió. En ella bebí el llanto de tus ojos. Y aquel minuto que nunca más volvió. La sombra de tu amor y mis antojos. La copa de cristal que se rompió. En ella bebí el llanto de tus ojos. Y aquel minuto que nunca más volvió. Y aquel minuto que nunca más volvió. En ella bebí el llanto de tu amor. 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 Turio glausa. Doce. Doce. Raquel. Oye este. Sigue inventando. Doce. No. No. No, no, no sé cómo se llama. No. ¿Su mamá dónde está? Pues es una tontería, hombre. No. Ni dijo su nombre. Sí. Pues sí, pues es que debes poner atención. Hay que adivinarle, ¿no? No, 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 no. Que estés atento a lo que está pasando aquí porque se te va la onda o qué. ¿Te pasa? Nada. Ah, pues de repente se queda jetón. No dijo la persona, ¿verdad? No, no dio su nombre. Se deshizo en elogios. Para César. César, sí. Por eso yo le estoy insistiendo, venga por él. Anímese, de veras. Está en remates, venta de garage. Es más, se lo damos con todo y papeles y ropa y todo. ¿De cuáles papeles? ¿Del baño? ¿Cuántos sueños le vas a dar? Ay, Adela. Qué insultante y qué prosaica eres y qué burlesca. No, no, ya cállate. Eres capaz de aumentar el insulto para el pobre de César. Lo ves, míralo. Tan buena gente. Tan educado. Bueno, a este la mujer es la que lo tiene, pero si mira disciplinado, méndiga vieja arrastrada. Ha usado el peor sistema que te puedas imaginar, lo amenaza de muerte, de envenenarlo, de dice, mira, si me estás haciendo enojar esta noche me convierte en Lorena Bobbitt. Yo lo oí que le dijo un día sí. Pero tú que eres su amigo, ¿por qué no lo convences de que esa mujer lo perjudica? Pues es que hay sádicos y hay masoquistas. Y estas son las dos cosas. Porque la hace desatinar para después volverse masoquista. Te acuerdas que es eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace el sádico? El que lastima, el que ofende, el que hiere. ¿Y el otro? El que aguanta, el que resiste. No, no, el que aguanta y resiste. El que le gusta. El que lo toma como atención y placentero, ¿no? Al que le gusta sufrir, yo creo que César es hijo de la mala vida, ¿no? Sí, ¿de qué? ¿Ya se supo? No, les digo que ustedes lo maltratan mucho, de por sí ya está remaltratado. Sí, 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 por eso mejor que lo manden con ropa. ¿Con quién? Oh, Edelita que le iba a mandar con ropa, porque si lo manda sin ropa lo regresa. ¿Cómo con ropa? Así, hijo ya. Allá le van a poner pañal y talco y sí, porque ya este está para esas alturas, ¿no? Sí. Bueno, ya déjenme seguir trabajando, hombre, por favor, no me distraiga. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!